Tras ya concretarse los fichajes de las Águilas de la América, aunque se da a conocer que Solari, jugador de Colo-Colo, que sí, después que no, la posibilidad de venir al conjunto de Cuapa, por fin se da a conocer que se rompieron las negociaciones. Además mencionar que puede que llegue otro jugador, pero prácticamente se ve ya imposible. Con estos jugadores nuevos y con los elementos que ya estaban en el esquema de Solari, esta es la alineación ideal para encarar el clausura 2022. En el arco tendríamos a Guillermo Ochoa, lateral derecho, Jorge Sánchez. En la defensa central, Bruno Valdés, acompañándolo Jordan Silva. Por la lateral de la izquierda está Layum en la media cancha, Aquino, el peruano, y por supuesto el recién llegado, Jonathan Dos Santos, de enganche. El otro también que ha llegado, Diego Valdés, extrema por izquierda, Mauro Lainez, de punta, Henry Martin, y por la banda de la derecha, Zendejas. Así se vería dentro del terreno de juego, 4-2-3-1 los titulares por Solari. Un buen equipo que ilusiona y no a ganar puntos, a conseguir el campeonato. ¿Qué te parece este once ideal? ¿A quién sacas? ¿A quién metes? Deja tu comentario. No olvides seguirme aquí en mis redes sociales, me encuentras como Diego Sandoval, y por supuesto síguenos aquí en Aldea Deportiva, contenido nuevo todos, todos los días. Esto fue el Japsis, mi nombre es Diego Sandoval, cuídate mucho.